Impresionante todo lo que estamos viviendo hasta ahora en este congreso, yo estoy re contenta. El tremendo bloque que tuvimos de foros esta mañana, todo lo que estuvimos disfrutando, las plenarias que fueron una bomba y todavía falta un súper re montón de programa, así que ya mismo vamos a entrar en este tiempo que es hermoso. Recién estábamos escuchando a Gaby Bustos con una entrevista que no tuvo desperdicios, y yo te aseguro que esta tampoco lo va a tener. Por si vos no participaste en el foro donde estuvo Cari, yo ahora te la voy a presentar. Ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas, lleva más de 10 años trabajando, ayudando a las personas a cuidar y disfrutar del cuerpo, de la mente y del alma que Dios nos dio. Y su pasión es traer entendimiento sobre la sexualidad y ayudar a matrimonios a redescubrir la pasión sexual en su pareja. Cari, ante todas las cosas, gracias por estar compartiendo Vanguardia con nosotros. Gracias por la invitación, es un privilegio poder estar aquí con vosotros. Cari es una amiga también de la casa, nosotros, de la casa digo yo, de Jeva, la conocimos en Movimiento Tabú. Qué gran movimiento, qué gran trabajo que se está haciendo desde Tabú. Y sigue, y sigue, y esto ya va para largo. Esto, nosotros arrancamos un trocito así y está explotado, es maravilloso. Es precioso. Bueno, Cari, cuando yo digo bailando, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, me vienen un poco mis principios, donde yo empecé mi viaje, así por decir, adulto, ¿no? Madre mía. Y es más, supongo que con eso... Pues a ver, yo con 18 añitos yo acabé lo que es la escuela obligatoria y yo estaba harta. Yo ya, yo vivía en España, estaba harta de España, mi pasión era yo quiero ir a los Estados Unidos, quiero estudiar ahí, yo no quiero volver nunca más a España y me quería ir lejos, porque no sabía tampoco lo que yo quería estudiar, ¿no? No me apasionaba nada. Entonces yo me fui a hacer una EDE, una escuela de discipulado con JQ, para encontrarme un poquito. Y además, yo me fijé un poquito en el mapa, ¿no? Entonces si tú ves Barcelona y tú ves Perth, Australia, donde yo me fui, es básicamente el opuesto en todos los sentidos, ¿no? O sea, del hemisferio del norte al hemisferio del sur, o sea, todo totalmente al revés. Y me fui ahí cinco meses a encontrarme. Y en ese tiempo yo le hice un, yo reté a Dios, no aconsejo que hagáis esto, ¿vale? Porque cuando tú retes a Dios, Dios te la suele devolver, ¿no? O sea, un poquito, no lo que tú quieres, ¿no? Dios te la doy. Pero yo me fui diciendo, yo no quiero estudiar, a no ser que yo me pueda despertar por la mañana enamorada de lo que yo estoy estudiando, ¿no? Y que me levante todos los días en plan, vamos, me encanta, voy a por ello. Bueno, yo este reto lo hice un poco. Venga, Dios, ¿y ahora qué me vas a mandar estudiar, no? Y iba pasando un poco esta escuela de discipulado. Y yo iba, y ahí todos los días te preguntan, todos los días te preguntan, bueno, ¿y qué vas a hacer después, no? ¿Y qué vas a hacer después, y qué vas a hacer después? Y yo era como, pues no tengo ni idea. O sea, no lo sé, no lo sé. Y yo decía, me voy a ir a los Estados Unidos a estudiar. No sabía el qué, pero era lo que yo declaraba, ¿no? Hasta que un día yo estaba orando, ¿no? Y yo estaba procesando con Dios. Y hay momentos en la vida donde sientes casi una voz audible. No pasa siempre, pero hay momentos donde tienes una experiencia muy profunda y de mucha conexión con Dios. Y esto fue uno de ellos, ¿no? Y yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer luego, no? ¿Qué quieres que haga luego? Y Dios me dijo, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Y yo dije, yo quiero despertarme todos los días apasionada por mi trabajo. Y él me dijo, Ale, ¿y qué te apasiona? Y yo dije, el baile, así como en plan, pero eso no, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y entonces Dios me dijo, vale, pues estudia baile. Y ahí yo me asusté y empecé, no, 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 que del baile no se puede vivir. ¿Pero qué estás diciendo, Dios? Yo aquí seguro que he tomado algo que no debía. Y yo me empecé a convencer que eso no era Dios, que eso no era así, que no, que no, que no, que no. Bueno, y van pasando los días y ahí en estas escuelas de discipulados, como supongo que en muchas de vuestras conferencias, en muchas de vuestras iglesias, de vez en cuando hay momentos de, y vamos a orar los unos por los otros. También. Exacto. Y tú sales ahí con el corazón abierto a escuchar la voz de Dios de parte de otra persona. Y yo salía siempre, ¿no? Porque yo como estaba confundida y no sabía lo que quería hacer con mi vida. Y entonces, vez tras vez, empiezo a ver esto, ¿no? Y la gente venía y lloraban por mí y decían, guau, siento que Dios te quiere decir. Y tú ahí, ¿no? Con la libreta, con el bolián, ¿qué, qué, qué? Dice, que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y yo, ¿pero cómo que ya sé lo que tengo que hacer? Que no, que no sé lo que tengo que hacer, que si no, no estaría aquí. Y yo, bueno, no pasa nada. Y iba a la siguiente, yo, siento que Dios te está diciendo que vas a lavarme con tus manos, con tu boca, y yo, bueno, con tus pies, con tu cuerpo. Y yo, ¿baile? No, no puede ser, no puede ser. No, 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 no. Iba pasando, y esto, o sea, todas las veces nadie me decía una respuesta, todos me decían, no, no, siento que Dios ya te lo ha dicho, siento que tú ya lo sabes, siento que Dios va a utilizar tus manos y tus pies. Y yo estaba ahí, que no me lo podía creer. Y un día, haciendo el devocional, Dios me llevó a un pasaje en números, no me acuerdo ahora exactamente, números 24, 25 o algo así, ¿no? Esta, esta creo que está ahí en el post, donde dice, y el pueblo de Dios, o sea, o al menos la interpretación que yo hice en ese momento, ¿no? Es como, el pueblo de Dios rechazó la bendición de Dios diez veces, y Dios les quitó la bendición. Y yo empecé a contar, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Yo llevaba siete veces diciendo que no a Dios, diciendo que no. Y ahí me asusté el doble, dije, vale, 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 Dios, yo me rindo, me rindo a ti, yo voy a volver a estudiar baile. Y fue, fue muy raro, ¿no? Porque era como, yo era súper buena estudiante, a mí me encanta estudiar, me gusta mucho, ¿no? La, la ciencia, leer y descubrir. Y era como, vale, pues voy a estudiar baile. Y mis padres, vale, mis padres, era como, ah, qué, qué bien, cari, ¿no? Y luego, más tarde, me dijeron que ellos estaban flipando y que no se lo podían creer, pero que en ese momento no me querían desanimar, ¿no? Benditos padres tengo. Y, y entonces dijeron, bueno, vale, pues está bien, pues vas a estudiar baile. Y sí, así fue. Yo me metí en dos cursos, me saqué el título, entonces yo soy titulada en, en funky hip hop. Ahora, ¿quién me ha visto? ¿Quién me ve? ¡Guau! Y en dance professional. Y entonces hice jazz, claque, ballet, bueno, de todo. Y me titulé como profesora de baile y ahí es donde empecé un poco mi carrera de adulta, ¿no? Empecé en trabajos como, como profesora de baile. ¿Y cómo llegamos a, a la psicología? No me cierra. Pues mira, pasaron dos o tres años y yo trabajaba, trabajaba de camarera, ¿no? Aquí, manos arriba, no sé en el chat, ¿quién más ha sido camarera, ¿no? En estos momentos de no sé qué hacer con mi vida. Y daba clases de baile y empecé a trabajar como pastora de jóvenes y empecé a ver cómo yo me daba, ¿no? Cómo me entregaba a los jóvenes, cómo les quería ayudar, cómo luego los padres me venían y me pedían consejos y cómo yo aconsejaba a los padres. Y decía, guau, esto me encanta, el poder como aconsejar y dar, dar ayuda a las personas. Y dije, pues, quizás debería estudiar esto, ¿no? De saber más. Porque yo, eso sí, tengo una exigencia muy alta sobre mi vida y a mí me gusta como lanzarme a la piscina, pero si veo que no la domino, pues tengo que estudiar, ¿no? Entonces me meto a estudiar. Y ahí fue donde descubrí, digo, yo creo que quiero estudiar psicología. Tenía 21 años, 22 añitos y me metí en la carrera y fue increíble porque como lo tenía tan claro y yo siempre me acordaba, digo, guau, Dios, es real. Porque, digo, yo estudié baile motivadísimo porque en ese momento era algo único que me apasionaba, ¿no? Pero estos años más tarde, yo me metí en la carrera de psicología, estudiaba por las mañanas, trabajaba por las tardes porque yo ya vivía independiente de mis padres. Como muy buena estadounidense de nacimiento a los 18 años, mis padres me echaron de casa. Bueno, me echaron, me invitaron a independizarme. A crecer, a volar. Y entonces, claro, yo tenía una carga muy fuerte, pero me encantaba. O sea, yo me despertaba sin ningún problema para ir a estudiar. Me lo saqué. Pues entonces yo, la verdad es que fue como un milagro, ¿no? Porque yo veía ahí la gracia de Dios porque yo realmente me levantaba todas las mañanas para ir a estudiar psicología animada, motivada, con ganas. Me lo saqué toda la primera, como que fue muy fácil y yo invertía todo en mis conocimientos como pastora de jóvenes, que era otro trabajo que había acumulado en esos años. Y entonces trabajaba como pastora de jóvenes e introducía la psicología dentro de ese trabajo, ¿no? Y ayudaba a los chavales como pensar mejor y ayudaba a los padres. Y entonces dije, guau, me apasionan los jóvenes, me apasionan los jóvenes y entonces yo necesito saber más de jóvenes, ¿no? Porque eso es lo que me apasiona. Y entonces, a los años decidí estudiar un máster de psicología clínica infanto-juvenil, ¿no? Que está dedicada a los niños y adolescentes. Me metí en un máster de dos años, era los fines de semana brutal. O sea, estuve dos años que no tuve fines de semana, que no tuve casi vida social, que a veces no podía ni ir a la iglesia porque me coincidía, ¿no? Y todas estas cosas. Y me saqué esa carrera, entonces me empecé a dedicar a psicología infantil y de jóvenes, ¿no? Y de ahí, pues me venían adolescentes, niños y tal. Y yo veía avances, ¿no? Yo estaba ahí en una sesión y yo veía que este niño avanzaba, lo enviaba para casa y volvía peor. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Si es que aquí dentro de sesión ha avanzado un montón y lo mando a casa y me lo estropean todo. Y claro, dije, mira, aquí el problema no son los niños, aquí el problema son los padres. Y entonces empecé a hacer terapia familiar, en el que yo invitaba a los padres que si el padre no venía, yo no atendía al niño, ¿no? Que era como las condiciones, yo te voy a atender al niño si tú de vez en cuando vienes y para que todo lo que yo trabajé dentro de sesión no me lo estropee fuera de sesión. Y entonces nosotros íbamos trabajando así. Y cuanto más trabajaba con los padres, más me daba cuenta y digo, estos padres, la relación entre ellos, fatal, ¿no? Que es que no se saben hablar, no se saben comunicar. Madre mía, madre mía. Y entonces ahí empecé a hacer terapia de parejas. Ahora, os tengo que decir, yo empecé a hacer terapia de parejas sin tener ni idea. O sea, yo era con lo que Dios me iba inspirando, ¿no? Con lo que Dios me iba inspirando. También en ese momento, no sé si fue ya en ese momento, yo ya estaba en una relación y estas cosas. Y yo todo lo que vivía, yo lo aplicaba, ¿no? Yo lo traía, yo lo aplicaba y todas estas cosas. Y empezó que mis terapias más o menos funcionaban. Ahora lo miro hacia atrás, ahora que estoy formada y digo, madre mía, yo hice cada cosa. Y bueno, la gracia de Dios. Pero me di cuenta que es como, me empezaban a invitar a iglesias a dar charlas de sexo para matrimonios. Me invitaban a las conferencias matrimoniales para dar charlas. Y yo di las primeras con mucha ilusión y después de dar dos o tres dije, oye, es que yo no sé suficiente de esto. O sea, yo no domino en este tema y todos me decían, Karen, que no pasa nada. Lo que tú sabes ya es muchísimo más que lo que nosotros sabemos, entonces tú vente. Pero yo llegué a un momento de nuevo, esta súper exigencia maravillosa y estupenda y horrible que tengo sobre mi vida. Era como que, sí, pero yo no me siento cómoda porque yo quiero daros una información buena, una información de calidad. Y ahí fue que empecé a buscar cómo poder formarme en una terapia sexual, en una terapia pareja. Y empecé a visitar cosas aquí en Barcelona, que es donde yo vivo. Y ahí fue donde yo empecé a flipar en colores. Porque era tan mala. Digo, a ver, yo no sé mucho, pero lo que tú me estás diciendo. Yo me acuerdo de asistir a la mesa de trabajo de sexología del colegio de psicólogos. O sea, que esto es la top de la top hasta cierto punto. Y vendían un libro que me lo compré. Y eran cuatro mujeres solteras hablando de cómo tener placer con una misma. Y yo, claro, yo levanté la mano y digo, bueno, y algunas de estas prácticas están ideadas para hacer con tu pareja, con tu esposo. No, ¿para qué? Si es que el sexo es la expresión máxima de placer individual, no sé qué. Y yo dije, esto es horrible. Y entonces ahí empezó un poco mi crisis de decir, ¿dónde puedo encontrar una formación? Que me puedan formar en algo en lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? O donde pueda aprender. Compartan valores. Exacto, porque si esta es la información que nos están dando, mal. Y ahí fue donde encontré el máster al final al que ya estamos llegando más hacia el día de hoy, ¿no? Y entonces hice un máster de sexología y terapia de pareja que me encantó. Y ahí aprendí muchas cosas y muchos errores que yo había hecho como terapeuta de parejas, que no haré nunca más. Pero que fue increíble y de ahí me lancé un poco a donde estoy ahora, ¿no? Decir, wow, Dios, cómo has ido ideando cada bloque. ¿Por qué? Porque ahí creo que hay algo muy importante, que Dios no te revela más de lo que tú puedes soportar, ¿no? A veces esto lo hablamos en cara a las tentaciones, ¿no? Primera de Corintios 10, 13, que no te da más de las... Pero yo creo que a veces es con tu futuro también, que Dios no te da más. Porque yo creo, si con 18 años, virgen, sin haber tenido novio, sin que me hubieran besado, me hubiera dicho, vas a ser sexóloga, vas a ir. Si es que yo al sexóloga tenía teoría, ¿no? Chino básico. Exacto, o sea, totalmente. Pero la forma en la que Dios lo hizo, ¿no? Y toda mi experiencia vital también, cómo me iba acompañando, cómo me iba ayudando a entender el dolor, el sufrimiento, o las cosas que pasan las parejas, las parejas casadas y estas cosas, digo, guau, Dios sabe y tiene un tiempo perfecto para estas cosas. Mira, antes de hacerte dos preguntas más relacionadas a lo que acabas de contar, yo quisiera saber por qué acá seguramente nos están acompañando varios chicos que están definiendo sus carreras, sus futuros, en este proceso que contabas al principio de estar escuchando la voz de Dios. Digo, Dios se equivocó al principio en darte el ok para formarte como en baile. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la lectura que vos haces con respecto a esto? Yo creo que para nada, para nada, en absoluto para nada, porque creo que esos años de baile me formaron mucho para estar delante de un público, porque yo acabé bailando en escenarios delante de miles de personas, estuve en eventos, formé un grupo, nos hicimos como famosillas en el mundo cristiano aquí en España. Suerte que para aquel entonces no había los smartphones y YouTube y estas cosas, entonces no vais a poder encontrar mucha cosa por ahí mío. Pero creo que Dios sabía que yo necesitaba como esa exposición de perder el miedo a crear, porque yo además siempre me había pensado una persona poco creativa, y creo que esa fase me ayudó mucho a entender mi estilo de creatividad, que se trata mucho más de yo fui más coreógrafa que bailarina, y esa coreografía de ver cómo las piezas funcionan juntos, de ayudar a un equipo, moverse juntos, es creo que lo aplico todos los días, en mirar a una persona y coreografiar su vida, coreografiar su experiencia o lo que está viviendo. Entonces yo creo que Dios no se equivoca. Es más, si tú te equivocas, porque creo que Dios no se equivoca, pero nosotros sí que a veces nos podemos equivocar, creo que Dios no malgasta nada. Yo creo que tenemos un Dios como muy aprovechador, o muy reciclador, o no sé cómo lo quieres llamar, pero que no malgasta ninguna experiencia que tú tengas, hasta las experiencias más difíciles y más dolorosas. Si tú te pones en manos de Dios, Dios las transforma y saca de ahí una vida y un reconocimiento de quién es Él y de lo bueno que es Él, que creo que eso sí que es transformador, y eso es algo que nos llevamos. Bien. Es buenísimo hablar sobre esto, porque muchas veces es como que he escuchado a unas jóvenes de mi propia congregación, ¿cómo me voy a cambiar de carrera? ¿Qué hice mal? No hay nada que nosotros hagamos que, como decía Kari, que quede perdido en el tiempo, ¿no? Ayuda a nuestro carácter, a nuestra experiencia, o sea, es válido, es válido, a veces nos equivocamos. Escuché varias veces decir a algunas personas que ir al psicólogo o estudiar psicología te aparta de Dios, ¿no? Es como que antiespiritual. Digo, ¿cómo transitaste tu fe con respecto a la relación con Dios durante tu carrera, durante los estudios? Yo creo que para mí esto fue, voy a decir simple y voy a poner las comillas, ¿vale? Por si acaso, porque es como, yo vivo en Barcelona, ¿vale? E imagínate que alguien escribe una novela sobre Barcelona, una novela, ¿no? Y dice que la Gran Vía, cuando cruza con la Diagonal, y está hablando de calles, y en esa esquina había no sé qué y unos cuantos. Yo que vivo en Barcelona, yo puedo decir, en esa esquina no existe el no sé qué, no sé cuántos, eso no es real. Pero qué bien escribe, qué novela más bonita, ¿no? Y puedo aprovechar de esa novela el entretenimiento o alguna historia, pero no me lo voy a creer. Porque yo ya sé la verdad. Yo ya estoy fundamentada, tengo muy claro lo que está en la esquina de Gran Vía con Diagonal. ¿No? Y creo que esto es lo mismo que a la psicología. Si tú entras y tu filtro es la Biblia, hay muchas cosas que te van a explicar que no es real, que no es verdad, y que tú tienes que... Gracias, gracias, pero ese lo voy a dejar aquí atrás, ¿no? Pero hay muchas cosas que son muy interesantes, hay muchas cosas que son bíblicas. Yo me acuerdo cuando nos empezaban a decir que cuando una persona se centra en lo bueno, su cerebro cambia y va hacia mejor, y que lo descubrieron en el 1960. Y estaba como en el 1960, pero es ya en Proverbios, y ya te habla de que cuando tu mente, o sea, desecharlo mal, aprovecharlo bueno, la Biblia está llena de referencias de decir, Filipenses 4, ¿no? El 8 y el 9, de decir, piensa en todo lo bueno, todo lo justo, juego lo verdadero, en estas cosas, pensar, eso no es Filipenses, eso es otra cosa, pero en estas referencias, es decir, no, no, es que esto está en la Biblia, esto lo sabemos desde hace miles y miles de años, esto no es del 1960. Entonces, para mí eso fue muy bueno, de poder ir viendo cómo la ciencia poco a poco iba alcanzando la Biblia, ¿no? Y entonces, yo todo donde la ciencia demostraba la Biblia, esas cosas, me agarraba con una pasión, y con un amor, y con una memoria, ¿no? Y todo lo que a veces era así, y la verdad es que sí, muchas cosas que en el 1960 eran verídicas, se han demostrado falsas más tarde, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la ciencia muchas veces sacan el gran conocimiento y pasan un par de años y, ah, no, esto ha pasado con la margarina, la mantequilla, ¿no? Que ha habido guerras de no a la margarina, no a la mantequilla, no a la margarina. Y aquí creo que si tú filtras la Biblia, no es difícil ser creyente dentro de la carrera, porque entonces tú filtras a través de la Biblia. Lo que lo confirma, te lo quedas. Lo que no, desechas. Qué importante que es destacar esto, porque realmente, imagino, cuántos profesionales habremos perdido, ¿no? Entre comillas, por esto de que no, si vos entras a esa carrera, y hoy hay ámbitos en los que no estamos presentes, porque no nos hemos formado para llegar por temor a. Y en realidad, cuando tu relación con Dios es fuerte, y cuando conoces esto, ¿no? La Biblia, tenés discernimiento, te conducís a través de la verdad, y podés tomar lo bueno y desechar lo malo, es imposible dejar de hacer lo que venís a hacer al mundo, ¿no? Y aquí, solo un apunte más, también es muy importante que tú estés sujeto a una autoridad, ¿no? Para mí fue muy importante someter muchos pensamientos a mis padres, a mis pastores, a mi círculo, ¿no? Espiritual, a mi líder de jóvenes, o quien sea, ¿no? Pero creo que eso es muy importante también, que no es como solo tu filtro de la Biblia, porque a veces nosotros tenemos nuestras desviaciones personales, pero de cuando tú estás dentro de una comunidad que cree en Dios, y que pone, esa comunidad pone como filtro la Biblia, entonces te puedes sentir seguro, ¿no? Porque ante una duda, ante una inseguridad, pues tú lo puedes presentar y decir, oye, estoy viendo esto, ¿cómo me parece esto? ¿Qué pensáis? ¿No? Y entre todos poder descubrir, o si alguien ve que quizás se te está yendo un poquito, poder decir, oye, Kari, quizás por ahí mejor no tirar, ¿no? Y esto también, o sea, aparte del filtro de la Biblia, tienes que estar como en esa comunidad donde rindes cuentas, eso es súper importante. Bien, gracias, Kari. Ya para terminar, porque no nos queda mucho más tiempo, yo te pregunto, ¿cómo llevas las miradas de una cristiana, ¿no? Una hija de Dios, hablando sobre el disfrute del cuerpo, del sexo, o sea, es un horror escucharte, Karis Lejuez. Totalmente, yo creo que ahí he descubierto un poco mi lado rebelde, que yo no pensaba que tenía, ¿no? Y mi lado de venga, va, voy a, voy a, pero yo, pero diciendo todo eso, un poco bromas aparte, creo que lo iba a decir muy de Cantar de Cantares, ¿no? Cantar de Cantares es un libro, yo hice una escuela bíblica de nueve meses, muy intensa, con Jotapum, que si no te gusta estudiar, no lo hagas en la vida, o sea, no lo recomienda nadie, menos que te guste mucho estudiar, porque entonces lo disfrutas. Y yo me acuerdo de leer Cantar de Cantares, y pensé, no lo voy a leer más hasta que me case, porque este libro es súper erótico, o sea, no lo pienso tocar hasta más tarde, ¿no? Y entonces, una vez casada y esto, pues ya indaguí, lo estudié, empecé a enseñar sobre ello, y fue brutal de decir, guau, es que nuestro Dios creó el sexo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos dejando que el mundo sea el referente en el sexo? Cuando nuestro Dios es el creador. Y yo siempre he entrenado, ¿no? He sido monitora de fitness, he sido profesora, he sido como pastora, entonces siempre me gusta estar, enseñando y digo, ¿por qué nadie se acerca a un cristiano para pedir consejos sexuales? Nosotros, los cristianos, tenemos el creador del sexo de nuestra parte, él es nuestro padre. Entonces, ¿por qué la gente tiene que ir? Y es como, lo decía el otro día con un ejemplo, si tú te quieres comprar un iPhone, entras a la tienda Apple, no te vas a una tienda Samsung a buscar un iPhone, ¿no? O sea, porque no tendría sentido. Pero lo estamos haciendo con el sexo, ¿no? Estamos yendo al porno, o estamos yendo al mundo, estamos yendo a la revista Rosa, estamos yendo a estas cosas, a encontrar consejos del sexo, cuando el referente, cuando el creador del sexo, es Dios. Y ahí fue donde, hasta aquí. nosotros los cristianos tenemos que ser los referentes en el mundo del sexo, porque Dios lo creó. Y si no te gusta, no sé. ¿Es aburrido el sexo? No. El sexo en los cristianos, para, lo voy a preguntar de otra manera, porque yo veo que todo el mundo se divierte, yo, digamos, no tengo la experiencia matrimonial, por eso lo hablo con vos, con una profesional, pero digo, es todo así, todo súper recatado, que todo hay que cuidarse, y que no, que no, que no. Nuestro Dios, ha dado, yo hablo mucho cuando hablo con mis clientes, ¿no? Vamos a descubrir el abanico del sexo que Dios nos ha dado, porque creo que muchas veces nuestra generación, nuestra sociedad, ha centrado el sexo en el pene, en la penetración, y en el orgasmo, y es como, bueno, espérate, que Dios nos ha dado mucho más, en ese ámbito, de creatividad, Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios de juego, de diversión, claro, todo esto lo tenemos que entender, ¿no? Pero para nada, y es más, los matrimonios con los que yo trabajo, yo les animo mucho, digo, tenéis que, que no tener vergüenza de que la gente sepa que estáis teniendo sexo, no lo tienen que ver ni escuchar, pero es tan positivo que como cristianos veamos un matrimonio y, wow, ellos tienen un buen sexo, ¿no? Porque a veces es como que solo vemos en las parejas del mundo que quizás tienen un buen sexo, porque en la iglesia como no se habla, como no, y como tú dices, ¿no? Todo es así, que es que yo a mis padres nunca les he visto besarse, ¿no? Nunca les he visto que, que se hayan dado un abrazo y que se hayan reído juntos, y eso es algo que yo, mi plan es cambiarlo mucho. Bien, todo esto decimos, no estamos en movimiento tabú, pero de paso aprovechamos para sacarlo oculto a la luz, decimos todo esto en el marco del matrimonio, de la bendición y de la cuestión legal y de la bendición espiritual, ¿sí? Ojo al pioco, lo dejamos bien clarito. Bien clarito. Cari, para cerrar, ¿qué es para vos ser vanguardia? Pues, yo creo que ahora mismo ser vanguardia es tomar nuestro llamado, ¿no? Como profesionales o lo que Dios te haya llamado, e intentar ser excelente en lo que estás haciendo, sea lo que sea. Si estás de camarero, sea excelente y sea un referente para otros. Y cuando vengan y pregunten, ¿qué es lo que hace de este lugar tan bueno? Es porque tú haces las cosas excelentes, porque Dios te dice de hacer las cosas excelentes. Si eres psicólogo, si eres exólogo, si eres profesor, si eres secretaria de... Entonces, para mí es como en esa excelencia empezar a ser referentes en nuestros ámbitos de influencia. Para algunos ese ámbito de influencia quizás es muy chiquitito, no pasa nada. Tú tienes que ser excelente en ese ámbito chiquitito. Hay algo que a mí me gusta mucho, es decir, yo quiero crear envidia sana, ¿no? Yo quiero que la gente venga y dice, guau, ¿qué es tu secreto? ¿Qué es tu secreto? Pues, en el sexo, en la comida, en cómo redactas informes, ¿qué es tu secreto? Que la gente sea atraída a nosotros por lo que estamos haciendo por Dios y que nuestro secreto siempre sea Dios, ¿no? Siempre sea nuestro compromiso y nuestra fe en Cristo Jesús. Guau. Gracias, Cari. Gracias por tu tiempo. Es un placer cada vez que hablo con vos o te escucho, aprendo un montón y veo en vos realmente el amor de Dios y el servicio desde el lugar donde Él te plantó y que vos abrazaste. Así que gracias por ser de inspiración, gracias por ser referente y por ser vanguardia en lo que estás haciendo. Gracias. Bueno, gente, nosotros continuamos ahí. No te pierdas lo que viene porque es una súper bomba. Seguimos con este Congreso Vanguardia 2021.